La Agencia de Administración de Bienes del Estado transfirió hasta el momento al programa Procrear un total de 40 predios en las 24 provincias argentinas por más de 1.200 hectáreas de suelo urbano. Son datos muy importantes ya que se tratan de una de las mayores transferencias de tierras públicas después de lo que fue el plan de viviendas Perón y Eva Perón. Justamente, esta gestión hace posible que en la actualidad el programa Procrear esté encarando más de 35.000 viviendas en todos los rincones de la patria en el marco de la línea de crédito de desarrollos urbanísticos, los que reconfiguran la fisonomía urbana de un sinnúmero de ciudades argentinas. Seguimos hablando de excelentes noticias. ¿Por qué? Porque a continuación se va a proceder a la firma del acta número 8, en este caso del Comité de Evaluación de Proyectos del Concurso Abierto de Iniciativas y Proyectos de Inversión para el Desarrollo del Polo Industrial Audiovisual. Va a firmar en primer lugar Héctor Lostry, el Secretario de Planeamiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bien digo, lo invitamos por favor a acercarse aquí al estrado para firmar este importante acta de conformidad a lo establecido justamente en el apartado 3 del Pliego de Bases y Condiciones del concurso con fecha 17 de septiembre de 2013, el Comité de Evaluación de Proyectos aprobó el informe de la segunda instancia de evaluación cuyo objetivo fue brindar un análisis detallado y orden de mérito de las propuestas presentadas por los participantes. A continuación invitamos a firmar al Vicepresidente de AVE, Martín Reibel Mayer, que aquí se encuentra y que se acerca ahora justamente a firmar este acta. Para ello es importante destacar que se tuvieron en cuenta el objeto del concurso, los aspectos económicos financieros, los parámetros urbanísticos y arquitectónicos establecidos en el anexo 2 del Pliego. Firma a continuación el Secretario de Comunicación Pública de la Presidencia de la Nación, Alfredo Escochimarro, como conclusión de dicho informe y conforme al análisis integral de las principales debilidades y fortalezas observadas en cuanto a las características financieras y jurídicas de cada propuesta y considerando justamente a las respectivas proposiciones. Firmará a continuación el señor Director Ejecutivo de ANSES, Diego Bossio. Y firma también el señor Ministro de Economía y Finanzas Públicas, Axel Kicillof, este acta que es realmente muy importante. Y a continuación se va a firmar la resolución de la selección de la empresa RIVA, Sociedad Anónima, como ganadora para el desarrollo del polo audiovisual Isla de Marchi. Firmará el señor Presidente de RIVA, Sociedad Anónima, Alberto Luis Surace, mientras vemos justamente en imágenes algunas de las características de esta propuesta tan importante para la Argentina. Son 100.000 metros cuadrados de parquización, 13.000 metros cuadrados para el estadio multipropósito cubierto con capacidad para 15.000 personas y 1.500 vehículos, 4 etapas de trabajo durante 5 años de obra, un monto global del proyecto de 2.280 millones de pesos.